Trabajar con y por la comunidad es un pilar fundamental de esta administración. Es por eso que desde la Asesoría de Participación Ciudadana se han venido coordinando reuniones con los líderes de las diferentes comunas de Cali, a fin de encontrar soluciones a las problemáticas que los aquejan. En este corto periodo de tiempo hemos ya visitado 12 territorios, hemos estado en un cabildo, hemos hecho dos reuniones con los comités de deportes, esos comités de deportes los hemos realizado en la Comuna 10. Próximamente vamos a ir a otras comunas, pero con las mismas personas y hemos trabajado ya con 10 comunas. En este momento estamos adelantando un trabajo que es de cara a la comunidad. El objetivo que tiene Participación Ciudadana es acercar la administración al territorio, es decir, las personas no tienen que volcarse a la alcaldía, la alcaldía se está volcando a la comunidad y esos son los propósitos que tiene nuestra administración en cabeza de Moris Armitaz. Los líderes comunitarios han reconocido que esta estrategia agiliza los procesos de desarrollo de sus barrios. El programa que viene ejecutando la alcaldía de visitar uno a uno las comunas, creo que este va a ser el programa Bandera, que para nosotros como líderes es satisfactorio saber que el alcalde viene con su comitiva a atender uno a uno las problemáticas de cada comuna. El alcalde, Moris Armitaz, estará visitando las comunas para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones. Yo espero por lo menos venir cuatro veces al año aquí, o sea que cuatro por cuatro va a 16, eso quiere decir que va a venir 16 veces mientras que sea alcalde y ojalá que cada vez que venga algún problema se pueda resolver. Gracias. 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 Gracias.